Estamos aquí con José de la Provincia de La Rioja también, que nos va a contar un poco acerca de su experiencia, acerca de los nuevos productos que tienen de aceite de oliva y todo lo que nos tiene como propuesta gastronómica La Rioja. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Rioja. Me presento, mi nombre es licenciado José Antonio Turbay, soy perteneciente al Ministerio de Producción de la Provincia de La Rioja, el cual está a cargo del Ministro Javier Tineo. En esta oportunidad estamos participando en conjunto con la Secretaría de Turismo, en lo que queríamos hacer, mostrar todos los productos riojanos en la Feria Internacional del Turismo y trajimos algunas cositas como nueces, lo que es pasas de uva de exportación, la variedad fiesta, trajimos aceitunas, tenemos un sistema muy novedoso que es el sistema DOIPAC, que es algo que va a revolucionar el tema de los envases. Así que bueno, ya vamos a ir conociendo, vamos a ir investigando un poquito de la estana, así te vaya contando y vaya interesándose la gente por todo lo que tiene la provincia. Perfecto, también vemos que tienen una muy buena cosecha de vinos. Sí, sí, también tenemos la parte de vinos que han venido algunas bodegas a acompañarnos para hacer degustaciones, si bien es cierto, la uva de La Rioja es el torrontés, así que tenemos un torrontés bien frío, así lo probás de la bodega Febrero, así que bueno, ya te vamos a estar haciendo probar de las distintas bodegas que tenemos y los vinos. Perfecto, será un placer y es una excelente propuesta para todo lo que vimos aquí en Buenos Aires y en otras regiones para conocer lo que es la gastronomía de otros lugares y los placeres que tenemos para comer. No, seguro. Bueno, ahora me voy a dar vuelta y te hago probar para que vamos conociendo y vayas viendo, ¿sí? Perfecto. Acá tenemos lo que es el aceite de oliva, ¿sí? Este sistema novedoso a donde va a bajar el costo de lo que es el producto. Si bien es cierto, este es un producto tradicional, donde la botella es de vidrio, es lo que nos encarece el producto. ¿Sí? Acá tenemos este sistema que es el DOYPAC, a donde tiene, ahí está cerrado, así se abre la apertura con tijera, se corta, y uno puede servir. Ahí apretamos con mayor intensidad, sale más fuerte. Un excelente diseño. Exacto. Y esto lo bueno que tiene es que dejamos así y no pierdes, ¿sí? Ahí puedes sentir el perfume que tiene en nariz y lo probes por ahora en boca. Ahí tenés para probarlo también si querés. Excelentísimo. Excelente. Tiene mucha cremosidad, es muy bueno, no es fuerte en nariz y va muy bien para acompañar todas las comidas. Así que la verdad, muy bueno. El pan también ayuda muchísimo. No, el pan es casero de la roca. También tenemos lo que es olivas. Tenemos lo que es olivas verdes y tenemos lo que es olivas negras. Tenemos nueces. Tenemos lo que son las pasas de uva, ¿sí? Y tenemos las aceitunas verdes que las estamos acá presentando. Bueno, eso más o menos para que tengas más o menos todos los productos. Acá tenemos lo que es la variedad torrontés del vino que en este momento lo vamos a abrir. Así lo podemos degustar. Esto también es para nosotros, todos los porteños, que consideramos que las picadas solamente son de acá, ¿no? Y se están perdiendo un montón de placer del interior. No, exactamente. Bueno, lo que es el... Se rompió el... ¿Qué cualidades tiene el torrontés? El torrontés... El torrontés... El estacionamiento que tiene este es de una bodega nueva de La Rioja que recién está saliendo al mercado. Es nuevo, es un muy buen vino para acompañarlo con postres, con comidas, con pescados. Va muy bien para marinarlo. Es específicamente también que el torrontés es una cepa que merece realmente ser más difundida. Es una cepa argentina. Y aparte de ser argentina, es riojana. Eso es lo bueno que tiene. Yo te voy a servir esta temperatura justa ahí para ser probado. Muy, muy bueno realmente. La verdad es muy bueno. Tiene muy buena devolución cuando uno lo traga. No es fuerte en tanino. Es dulce. Y la temperatura tiene que ser entre 7 y 8 grados para que esté en temperatura y sea agradable al parado de las personas para poder acompañarlo con las comidas. Así que la verdad, nosotros muy contentos. La bodega Febrero es alguien que está empezando, es una zapén que está empezando desde el gobierno de la provincia de La Rioja. Sociedad, Estado, Particular. Así que estamos muy contentos con él. Excelentes propuestas. Sí, excelentes propuestas. Sí, la verdad que después tenemos de la gente del Paimán, un reserva. Tenemos gente de Santa Florentina que también tiene otros vinos que es un reserva. Sí. Tenemos una variedad bastante amplia para hacerle gustar a la gente y hacerle probar acá. Perfecto. Bueno, te agradecemos realmente por todas estas delicias, por tu tiempo. Y seguramente estaremos acompañando aquí desde el canal todas tus actividades. Bueno, muchísimas gracias. Nuestro hashtag del Ministerio de Producción es Políticas de Agroturismo. Sí, así que bueno, ahí nosotros todo lo que ponemos lo ponemos a través del hashtag de Políticas de Agroturismo. Les agradecemos que se hayan acercado, lo que les podamos ser útiles, estamos para ayudarlos. Y les vamos a hacer un obsequio de aceite de oliva en Doipa, que es algo muy novedoso. Perfecto. Muchísimas gracias y seguimos acompañándote. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.